Con base en las quejas que han presentado y en los análisis de la información que ha construido la Procuraduría General de la Nación frente a presuntas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el señor Registrador Nacional de Estado Civil, Alexander Vega Rocha. La investigación busca determinar si el Registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados. Adicionalmente, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en el proceso de inscripción de cédulas o traslado de los puestos de votación, entre otros. Y por otra parte, ya tenemos las primeras decisiones del equipo élite de cuatro procuradores delegados que designé especialmente para analizar las 1.600 cajas recibidas, quienes han estudiado cerca de 400 denuncias y encontrando mérito para abrir 33 actuaciones disciplinarias por posibles irregularidades cometidas por jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector principalmente. Gracias. 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 Gracias.